Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer espinacas con pasas y piñones y un poquito de manzana para que no falte nada así que los ingredientes son 200 gramos de espinacas 4 cucharadas soperas de pasas pimentón dulce media manzana 2 dientes de ajo 1 cucharada sopera de piñones sal y aceite de oliva lo primero que tenemos que hacer es poder acalentar aceite lo primero que tenemos que echar son los dientes de ajo y lo dejamos que se fría un poquito a continuación echamos los piñones y los rehogamos un poquito también después de haberlo rehogado los piñones echamos las pasas y las rehogamos también os tengo que decir una cosa que las pasas han estado 24 horas con ron ya se han arreglado un poquito y echamos las espinacas y las ponemos con el fuego fuerte durante 5 minutos más o menos lo movemos bien que se mezcle por todos los sitios mirar que originales y que grandes se han hecho las pasas ya han pasado los 5 minutos y echamos la manzana en trocitos y lo rehogamos otra vez ahora echamos la sal lo movemos y mirar que rápido se hace esta comida así que ahora la apagamos del fuego y ya está listo para comer ahí tenéis las espinacas emplatadas y ahora lo que hacemos es echar el pimentón por encima y por los lateralillos para que quede bonito mirar las espinacas que hemos hecho lo fáciles, rápidas y simples que son bueno amigos espero que os haya gustado las espinacas con pasas y piñones que hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós 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 adiós